¿Tú qué haces por acá si no eres del barrio? Buscar una vieja amiga nada más. ¿Y cómo se llama tu vieja amiga? Maricucha. Bueno, ahora se hace llamar Elvira. Su llegada la pondrá entre la espada y la pared. Me dijo que tenían algo que resolver, un asunto que resolver. ¿De qué se trata eso? Me encantaría adelantar la boda. Pero no será el único con la soga al cuello. Tenemos todo ya preparado para que esta misma noche sea la ceremonia. De vuelta al barrio. No se pierdan De vuelta al barrio. Hoy 8 y 30 de la noche en América.